muy bien mis amigos vamos a ver qué tranza con esto estoy grabando un vídeo para que vean y que chequen lo que voy a hacer ahorita vean esto, después de haber acabado a Zamasu, ahora bueno a Zamasu ZAMASU, o sea la fusión entre Zamasu y lo que es Black ahora voy a hacer a Zamasu pero en su versión ya Dios completa con el arco que tiene ay mía, estoy promocionando pocas, vaca así es, ya sabe no sé, es que me recomendaron tomar pocas, vaca yo casi no tomo eso, creo que no soy un adicto, pero bueno a lo que estoy vamos a hacer ese dibujo entonces de Zamasu completo con el arco, con dos arcos que tiene alrededor, por atrás de la espalda y junto a la otra línea que la atraviesa vale van a ver, vamos a checarlo en este lugar como se dan cuenta se nota un poco mejorcito porque es un teléfono diferente no sé ni como siempre yo uso incluso es un rudimentario que apenas se me sirve de algo, vale ahí está, aquí les voy con este dibujito de lo que sería Zamasu y su versión Dios completo vale ahí les va primero que cierren el ojo y 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